Luego de haber sido desalojados el primer cuadro de la ciudad, comerciantes ambulantes interpusieron 19 juicios de amparo para ser reinstalados en el mismo lugar, así lo dio a conocer Alfonso López Merino, oficial judicial adscrito al tercer colegiado de distrito. Los ambulantes mencionan que fueron retirados de manera arbitraria a pesar de que es un medio de sustento, de ahí que busque el amparo de la justicia federal para ser reinstalados. Recientemente, la presidencia de Pachuca llevó a cabo la remoción de 120 vendedores ambulantes del primer cuadro de la capital hidalguense, principalmente de la calle Guerrero. Ante esta medida, un grupo de comerciantes ha presentado 19 amparos con el fin de recuperar sus espacios y continuar trabajando en la zona. El alcalde de Pachuca, Jorge Reyes, explicó que la decisión fue tomada para regularizar a los comerciantes que no cuentan con los permisos correspondientes. Además, mencionó que se había llevado a cabo una mesa de diálogo con los afectados para abordar su reubicación, aunque algunos comerciantes aseguran que no se respetaron los acuerdos alcanzados. En ese sentido, Alfonso Merino explicó que la resolución del juzgador federal precisamente valorará los dos aspectos, por un lado que es el sustento de los comerciantes y por el otro lado, lo que busca la presidencia de Pachuca que es el bienestar social. Jorge Reyes, presidente municipal de Pachuca, aseguró que se buscarían opciones para reubicar a los vendedores ambulantes, de tal forma que no se afecte sus ingresos y por ende la economía familiar, pero advirtió que el retiro es permanente.